Toda la noche contigo, solo deseo tener, quiero sentir que estoy vivo, que ya no quiero seguir. Toda la noche contigo, para vivir hasta el fin, que ya estoy convencido, que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, toda una noche, sin un reproche. Y poder volar de nuevo, y así gritar que yo te quiero. Toda la noche, sin un reproche. Y sentir tu amor, de nuevo. Y allá gritar que yo te quiero, yo te quiero. Toda la noche contigo. Porque ya estoy convencido, que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, toda una noche. Sin tu amor, sin un reproche. Y poder volar al cielo. Y allá gritar que yo te quiero. Y allá gritar que yo te quiero. Toda la noche, sin un reproche. Toda la noche, sin un reproche. Y sentir tu amor, de nuevo. Y así gritar que yo te quiero. Yo te quiero. Toda la noche, contigo, contigo. Conociéndote. Toda la noche, contigo, contigo. Conociéndote. Mi vida y una razón. Y yo aprendí a ver el sol. Que nació. Cuando te vi, conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz y de tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Sola voz querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Conociéndote Conociéndote El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Y que el mar Recitará Conociéndote Conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar en recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Sola voz querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Conociéndote a vos Conociéndote a vos Conociéndote ¡BLACCO! 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 ¡BLACCO!